el arizalónica equipo en el que se desempeña el legionario hondureño luis palma ha logrado avanzar a la tercera ronda eliminatoria tras vencer 2 a 1 al gomel de bielorrusia resultado que les permitió tener un lugar en la mencionada etapa con el mismo escenario que en los primeros 90 minutos el elenco helénico se volvió a llevar el triunfo nuevamente con el catracho en el once titular jugando 83 minutos del trascendental compromiso el jamaicano andré gray fue sobre los segundos finales de la primera mitad el autor del primer gol la visita transitoriamente lo empataría a los 82 mediante un penal ya en tiempo de descuento el caribeño volvió a inflar las redes y darle la victoria a los suyos el macabit del aviv de israel será más que probablemente el próximo rival del arizalónica si bien estos aún no cierran su llave contra el sira de acerbayán golearon por 3 a 0 en el duelo de ida el hondureño por su parte ha sido pieza fundamental para que su equipo haya logrado avanzar de fase puesto que en el encuentro de ida marcó un golazo y dio dos asistencias consolidándose así en el onceno dirigido por el mono burgos recordemos que la conference league es la tercera competición de mayor importancia a nivel de clubes que tiene europa y el hondureño ha hecho historia al lograrlo anteriormente mencionado ante el gomel y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que no te pierdas las noticias para que no te pierdas las noticias más importantes del fútbol de la región y